Muy bien, una pregunta muy difícil. ¿Qué es esto? Un Lego. Aquí tengo cuatro piezas de Lego que uno de sus hijos me prestó. Lego fue inventado, creo que en Dinamarca, y viene del danés Leggut, que es jugar bien. Y esta pieza, la pieza original de 4x8 fue patentada en 1958 y la que se produce en el 2015 es idéntica y compatible. Es de las pocas cosas que la tecnología no ha cambiado. Claro, hay Leggos complicadísimos ahora que no se estaban produciendo en ese momento, pero es interesante. ¿Cuántos aquí jugaron con Leggos? ¿Ok? ¿Cuántos aquí sus hijos jugaron con Leggos? Hay tantos Leggos en el mundo que si a todas las personas de la Tierra, hoy en día se le diera, se repartieran, todas las personas tenían 86 piezas cada uno. Todos los Leggos producidos desde 1958 hasta ahora. Y los Leggos nuevos producidos en el 2015, si se pusieran en orden, le darían la vuelta a la Tierra 18 veces. Les paso esto para que jueguen Leggos un poquito y lo vayan pasando, me devuelven cuatro piezas al final. Sin quebrarlo. Sí, sin quebrarlo. Yo de muchacho, yo recuerdo, yo no jugué con algunos Leggos, pero yo recuerdo a los 12 años tenía un amiguito que tenía una gaveta, recuerdo, yo la recuerdo enorme la gaveta, no sé si era tan enorme, pero llena de Leggos. Eran Leggos del espacio, Leggos de gasolineras y Leggos era una mezcla y pasábamos escarmando, buscando y armando chunches y era una fascinación. Todos los Leggos tienen, son piezas diferentes, ¿verdad? Tienen diferentes colores, ¿qué más tienen de diferente? Tamaños, formas, ahora hay figuras, hay movimiento, hay luces, ¿verdad? Hay un montón de cosas, ¿verdad? Y juntos se pueden formar cualquier cantidad de figuras, y eso es parte del gozo de eso. El año pasado hubo una, bueno, en todos los años hay una exposición de Leggos en Londres, esta fue una de las piezas que hicieron en Londres el año pasado, por si acaso tienen ganas de hacer eso, tienen que invertir un poquito, ¿verdad? Para comprar un poco de Leggos más. Y, ¿verdad? Hacen cualquier cantidad de diseños, una invitación a la creatividad. Ahora, ¿qué aplicación podríamos tener en la iglesia, o aplicación espiritual podríamos aprender de los Leggos? Trabajar juntos, ¿ok? ¿Qué más? Si nos unimos, hacemos algo nuevo. Siendo diferentes es el objetivo de encajar y hacer algo, ¿correcto? Si nos unimos, alcanzamos el mundo, ¿ok? ¿Algo más? ¿Cómo? La creatividad. Y, ¿verdad? La Biblia habla de que Dios es el que está construyendo su iglesia, y la hace a partir de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver. En esta, yo empecé a buscar en la Biblia la frase cada uno. Y veanla, son pocos los versículos, pero hay una pequeña secuencia interesante de versículos que hablan de cada uno. Salieron del arca todos los animales, cada uno según su especie. La foto que está ahí es de una maqueta en Lego, por cierto. El efod del sacerdote dice, deben ser doce piedras, una por cada uno de las doce tribus de Israel. Entonces, Dios, ¿verdad? Siempre piezas diferentes armando una unidad. ¿Ok? Otro. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Otra. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para la colecta. Lo que acaban de hacer es parte de ese modelo, aportamos, hacemos banca, es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Y la iglesia junta la banca para dar demisiones, para pagar mi salario, para pagar la luz y todo lo que implica en una iglesia, ¿verdad? Y hay más. Ya con respecto a los dones espirituales. El día de Pentecostés dice, se les aparecieron unas lenguas como fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Otra. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno de nosotros el Espíritu ha dado una manifestación especial, un, por decirlo así en analogía, un lego único, diferente a los de los demás. Otra. Cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación para la edificación de la iglesia. Este versículo es muy interesante. Pablo está diciendo con respecto a que vengamos a la iglesia, no solo a recibir, sino a dar. Y entonces, efectivamente, había seis personas aquí, siete personas, dándonos un himno. Y yo traje una enseñanza, y la revelación también la podemos traer, y todos aportamos hacia la iglesia. Y la última. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Dios deposita dones en nosotros, pero no es para hoy. Vea qué chiva, vea qué bonito. Esto es para ponerlo al servicio de los demás. ¿De qué le sirve a un niño un lego solito? El toque es tener un montón y ir creando, haciendo, ¿verdad? Y ese es el modelo que Dios puso para la iglesia. Hay un llamado que Dios le dio a Israel, es un versículo muy famoso en Isaías 60, que dice así, Dios le estaba diciendo a Israel, yo no te saqué de Egipto solo para meterte una tierra más bonita y quitarte la esclavitud. Te levanté para que fueras luz al mundo. Y ese llamado original era para el pueblo de Israel físico y hoy en día es para la iglesia, que somos pueblo de Israel espiritual, ¿verdad? Y ese llamado a la iglesia sigue siendo el mismo. No estamos solo para bendecirnos unos a otros, estamos para ser luz y que la gente y los reyes vean ese amanecer esplendoroso en nosotros. Pero esa lámpara está hecha del ego. La iglesia está hecha por nosotros. Por nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que aportar a que la iglesia cumpla ese llamado que dice ese versículo. Y la pregunta es, y el reto es, si estamos logrando eso, si estamos pudiendo servir, pudiendo cooperar con los demás para funcionar. Y muchas personas dicen, ah, yo no necesito la iglesia y tengo el tele. Y ahí hay buenas prédicas en YouTube. Y las, la música en YouTube es mejor que, que los músicos aquí que están en esta iglesia. Sí, pero es, eso en YouTube no es estar enchufado a una iglesia a servir. Y eso es parte del modelo de Dios. Funciona para alguien que está en transición, estás lo que sea, pero cada uno de nosotros debe de buscar un lugar donde enchufarnos para servir. Y por cierto, los grupos de crecimiento que se están, el nuevo ciclo que se está repartiendo, es un excelente lugar para practicar. Ahí hay ocho, diez, doce personas y yo sirvo trayendo una lasaña, sirvo orando por aquí, practicándola una palabra profética, etcétera, etcétera, haciendo una familia y ahí estamos cooperando en una, un micro, una micro iglesia casi. Son los grupos de crecimiento y les animo a ingresar en eso. Entonces, hace unos meses empezamos esta serie del buen espíritu santo. Y acerca de conocer la obra y la persona del Espíritu Santo y empezar a cooperar y ser sensibles para poder cooperar con él y hacer las obras de él. Y hoy vamos a hablar de cada uno aporta en la iglesia. Les invito a orar conmigo y vamos a presentar este rato. Señor Jesús, gracias te damos porque tú nos estás enseñando, tú nos estás instruyendo cómo servir mejor. Y deseamos cumplir tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú, conforme leamos la escritura hoy, Señor, que tú nos marques nuestro corazón, nos marques la vida, que queremos servirte mejor. Y, Padre, yo te pido que tú unjas mis palabras y que yo pueda escuchar tu voz conforme hable, Señor, y que también pueda servirte a ti en lo que estamos haciendo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Les invito a buscar Biblia. Si no trajeron, hay una caja atrás o abran sus teléfonos, ¿verdad? Ya lo hacemos. Primera Corintios, capítulo 12. Vamos a leer en un ratito. Y hoy lo que vamos a hacer con los dones es vamos a primero tratar de definir qué son los dones carismáticos, los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios nos da. Definirlo. Vamos a hablar de cómo funcionan un poquito. Y eso es muy importante. De nada sirve, bueno, yo tengo el don de sanidad y ¿qué? Y entonces, bueno, eso significa que cuando estoy orando Dios hace algo, ¿verdad? Pero yo tengo que cooperar con Él para que se dé lo que Dios está haciendo. Y vamos a dar un ejemplo con un don. Y en las próximas veces, el próximo fin de semana vamos a hablar de bautismo, obviamente, pero después de eso vamos a entrarle a los dones uno por uno y hablar de cada uno para, para, ¿verdad? conocer mejor y ver en qué parte del engranaje podemos enchufarnos cada uno de nosotros. Entonces, una definición de qué son los dones. Dice, un don espiritual es la habilidad, es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. una habilidad potenciada por el Espíritu Santo utilizada para cualquier ministerio de la iglesia. Esta es una definición amplia, ¿verdad? Porque hay habilidades naturales que incluye habilidades naturales, por ejemplo, enseñanza o mostrar misericordia, tener compasión de otras personas o administración, que son habilidades que gente en el mundo tiene también, pero puede haber alguno de nosotros que tiene esa habilidad, pero esto es potenciada por el Espíritu Santo hace más. ¿Ok? Y también hay otros tipos de dones que son entre comillas más milagrosos o más sobrenaturales que implican otras cosas, ¿verdad? Ahí hay dones de profecía, de sanidad, de discernimiento de espíritus y cosas de ese estilo que son un poquito menos naturales, son sobrenaturales. ¿Cuál es mejor? Todos. Somos legos, se ocupan todos, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Para cooperar juntos. Pablo lista dones en cuatro capítulos de la Biblia, no los vamos a leer todos, ¿verdad? Pero a través de esta semana sí. Primera Corintios 7, en el 12, Romanos 12 y Efesios 4. Y entonces, ¿verdad? Y es interesante porque en cada lista es diferente. Y entonces uno dice, ¿eh, Pablo? No es que hay una lista de dones y por qué la vas cambiando. Y de hecho, esos tres libros se escribieron en diferentes años. Uno en el año, Corintios en el 56, Romanos en el 57 y Efesios siete años después en el 6.3. Y entonces, bueno, ¿será que la lista de dones fue madurando? yo creo que no. ¿Verdad? No, no es así. Yo creo que algunos dones en las listas están repetidos y otros no. Entonces, uno dice, bueno, la conclusión a la que yo llego es que esta lista o las diferentes listas no son exhaustivas. La verdad, el Espíritu Santo puede darnos un don de hacer arroz con pollo. Estoy poniendo un ejemplo loco, ¿verdad? Pero hay un arroz con pollo ungido que hace uno de ustedes que tiene la unción del Espíritu Santo y que no está en la Biblia, ¿verdad? Y reparta aquí, traiga, ¿verdad? Pero cualquier cosa puede ser potenciado por el Espíritu Santo bajo esa definición, ¿verdad? Claro, ahí, tampoco Dios, ¿verdad? Él tiene patrones y tiene ciertas cosas que son comunes en las iglesias y eso es lo que queremos estudiar. Pero no todas las habilidades naturales están listados en estos capítulos. Y de hecho, si te pones a buscar en libros o en internet, vas a encontrar listas de dones y en una página dicen que son siete y en otras son doce y en otras son treinta y hay test por aquí y por allá y los llaman de diferentes nombres. Entonces, es complicado agarrar y yo como pastor, como maestro, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál escojo para enseñar? ¿verdad? Y hay diversidad de cosas. Lo importante es vamos a quedarnos con la palabra y vamos también a hablar un poquito a partir de la experiencia. Entonces, Primera Corintios 12, vamos a leer los primeros once versículos. ¿Ok? Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hasta los ídolos mudos. Por esto, les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones pero un mismo Señor. Hay diversas funciones pero un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da el Espíritu de la palabra de sabiduría a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento a otros fe por medio del mismo Espíritu a otros y por medio de ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos a otros poderes milagrosos a otros profecía a otros el discernir Espíritus a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Ok, aquí hay un montón de de verdad de verdades la lista comienza en ¿qué versículo? el 8 y termina en el 10 eso lo vamos a reservar para ver en semanas entrantes ok no es que no lo podemos hablar pero no nos enfoquemos en la lista y cuál es este don y cómo funciona pero ¿qué podemos extraer de este pasaje que acabamos de leer? ¿qué notan allí? Un mismo Espíritu ahí yo resalté un mismo Espíritu un mismo Señor un mismo Dios ¿a quién se le llama Señor en el Nuevo Testamento? A Jesús eso me habla de que los dones son de la Trinidad no sólo del Espíritu Santo aquí habla de dones del Espíritu del mismo Espíritu del mismo Señor Jesús y del mismo Dios del Padre eso es interesante y de hecho la lista en Efesios 4 11 son dones de Jesús en las otras son dones del Espíritu Santo entonces bueno ok la Trinidad bendice a su iglesia con dones eso es algo muy interesante ¿qué más notan aquí? ¿qué más les llama la atención de estos versículos? a cada uno dice todos tenemos no hay excusa es que Dios me ignoró es que mi don nada que ver no hay excusa me gusta esa frase los creyentes no hay excusa cada uno se nos es dado un don por lo menos y a muchas personas varios ¿verdad? ¿qué más? es para el bien de los demás eso es importante no es para mí uy ahora yo soy tengo el don del apostolado o yo tengo el don de hacer arroz con pollo ¿verdad? y bueno pero si nunca cocino nunca voy a bendecir a la iglesia ¿verdad? entonces tráiganlo de mañana a noche el arroz con pollo ungido ¿verdad? pero es para bendecir a los demás y eso tenemos que tener cuidado el don también es un regalo no es algo que yo por ser supercarga lo tengo es porque Dios es supercarga que me dio un don y es para él y la gloria es para él ¿qué más? él determina a quien le reparte ese es el último versículo todo esto lo hace el mismo y único espíritu a quien reparte a cada uno según él lo determina entonces si usted quiere un don ¿a quién se lo tiene que pedir? al Señor y en otra vamos a ver en 1 Corintios 14 dice anhelen busquen dones está bien anhelar y buscar y pedir es tu papá y él puede darte un don si tú quieres ¿verdad? pero él es el que reparte conforme él quiere ¿ok? ¿qué más? en la parte yo puse ahí en verde las palabras diversos pero donde dice diversos dones maneras de servir y funciones yo lo veo como sinónimos ¿verdad? básicamente un don es una manera de servir y muchas veces eso se convierte en una función dentro del engranaje de una iglesia y entonces alguien con un don de compasión va a terminar posiblemente en el equipo que estamos armando de ministración para después de las celebraciones alguien con un don de compasión va a estar visitando a los enfermos etcétera etcétera ahí hay ejemplos para tirar para arriba algo más que noten aquí que quieran resaltar vamos está interesante yo les animo a que mediten en estos versículos en la semana y busquen señor que más hay aquí los dos pasajes que resalté y están en la pantalla a cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás todo esto lo hace un mismo y único espíritu a quien reparte a quien a cada uno según él lo determina ahora a uno le queda la pregunta y bueno ok quiero cuáles son mis dones a eso vamos a ir verdad muchas veces los dones se pueden encontrar de muchas maneras algunos se encuentran simplemente porque tienes una habilidad natural que funciona un poquito mejor que las otras personas que tienen esa habilidad natural y entonces uno dice bueno el espíritu santo está ungiendo y notas fruto entonces tu arroz con pollo de alguna manera bendice más a la gente que come tu arroz que la de la otra olla no sabemos por qué ahora si supimos por qué verdad es un ejemplo trillado pero verdad esa es una manera se descubre de esa manera casi siempre el espíritu santo también te da un don y tú disfrutas y ves funcionar ahí y uno siente a veces se siente unción y se siente uno siente algo especial que está pasando cuando estás ejerciendo el don un abrazo puede venir con unción no necesariamente tiene que ser algo muy complicado verdad y a veces los dones se descubren bueno Dios le da una palabra profética a otra persona y dice yo siento de Dios que tú tienes tal cosa que esto es un don que tú tienes yo recuerdo un hermano de aquí y una vez que estábamos hablando él siempre que estábamos en el grupo de crecimiento cuando él enseñaba nos regañaba a todos y salíamos pero adoloridos y me acuerdo una vez hablando con él que espontáneamente me salió es que tú tienes el don de exhortación y yo siento que fue eso fue el espíritu santo dándome eso y etiquetando lo que ya veníamos viendo y avalando las regañadas que nos ha echado a todos ¿verdad? y lo hace con unción porque de veras que uno sale así pero sale a hacer cambios en su vida y eso es el don de exhortación es para para el cambio no es solo para para trapear ¿verdad? no es del evangelio completo ok ahora quiero hablar un momento acerca de cómo funcionan los dones y antes de entrar en el ejemplo cómo funciona en general el espíritu santo actuando en nosotros el espíritu santo invisible a veces lo sentimos pero cómo cómo trabaja voy a poner esta palabra intuición intuición cuando alguien tiene una intuición ¿de dónde viene eso? la persona no sabe pero de repente intuye que no tiene razón de cómo explicarlo pero por su intuición las mujeres usualmente tienen mejor intuición que los hombres pero otra palabra para eso es una corazonada como que no sabes por qué pero en tu corazón de repente hay una palabra o hay una un mensaje o hay algo como acabo de decir con este este señor ¿verdad? de repente yo dije tú tienes el don de exhortación y eso yo no lo pensé no lo había evaluado no lo había anotado en ningún lado salió brotó de mí ok y la última palabra es espontaneidad y básicamente el muchas veces o el nosotros en el curso de cómo escuchar la voz de Dios que aquí hemos dado y en los grupos de crecimiento se dieron el año pasado y se va a dar otra vez estoy seguro el próximo año esto es una clave la voz del mundo espiritual trabaja mediante la espontaneidad cuando algo es espontáneo cuando algo es parece intuición parece una corazonada si tú estás lleno del espíritu santo y tú estás en sumisión con él muchas veces la mayoría de las veces esa corazonada esa intuición va a ser él hablándote él inyecta en tu mente una idea una corazonada que viene de él hay varias imágenes que me encontré que nos ayudan a entender la intuición una dice una intuición es una solución que aparece intuitivamente no sé si les ha pasado estás pegado con un problema con tu hijo con tu trabajo o con tu carro o con algo y de repente no estás pensando en eso pero de repente de la nada esto es lo que hay que hacer no he revisado tal refacción en el carro y vas y eso era después de horas de estar trabajando en él ¿verdad? y intuitivamente te llega ¿ok? ¿a cuánto les ha pasado eso? una solución que llega de repente ¿ok? un par de imágenes que hablan ahí hay un cerebrito y un corazón ¿verdad? y la otra que habla de ¿verdad? las ideas razonadas por un lado pero las corazonadas por otro y nos dan la idea ¿verdad? nosotros cuando trabajamos en una solución la pensamos y la nos preocupamos y nos despertamos a las 3 de la mañana preocupados y cuando viene espontáneamente es que ahí de repente el corazón produjo y si tu corazón está fusionado con el Espíritu Santo como dice la Biblia entonces muchas veces esa solución va a venir de él ¿ok? y la última imagen es ¿verdad? dos figuras una intuitiva y la otra con raciocinio ¿verdad? y se ve el raciocinio ahí la fórmula matemática todo el pensamiento y en la otra que que no sabe de dónde vienen las ideas pero ahí están ¿verdad? los ahí son si parecen legos ¿verdad? es importante para nosotros empezar a ser sensibles a esa voz a la espontaneidad ahora no todo lo que viene espontáneamente es Dios cuidadito también la tentación llega espontáneamente y eso no fue Dios entonces ¿verdad? tenemos que cuidarnos pero si estamos alineados con él queriendo obedecerlo a él estamos leyendo su palabra estamos con él la espontaneidad la voz espontánea esas cosas espontáneas van a tender a venir de él ok pero tenemos que practicar ok están en vamos a segunda de corintios si están con la biblia abierta capítulo diez y hay un par de versículos aquí que nos hablan de como las palabras la espontaneidad podría venir de Dios ok segunda corintios capítulo diez dice aunque vivi capítulo tres versículo tres aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como la hace el mundo las armas con la que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo ok ahora esas palabras que puse en naranja llevamos cautivos todo pensamiento eso nos da la idea como de que yo ando por ahí y de repente me aparece un pensamiento y yo tengo que atraparlo y examinarlo y ponerlo a obediencia de Cristo ahora si vino de Cristo soltarlo y hacerlo si vino del diablo botarlo y seguir caminando y seguir a Cristo pero me da la idea de que lo importante aquí es no todos los pensamientos que pasan por tu mente son tuyos no todos los pensamientos que pasan por tu mente son tuyos pueden provenir de otros lados ahora aquí está hablando de pensamientos como tentaciones y como ese tipo de cosas y tenemos que ponerlo a la obediencia de Cristo es una guerra espiritual y nos tiran pensamientos así funciona el enemigo también a veces son mentiras hacia ti ¿cuántos de nosotros estamos caminando no pensando en nada y de repente que feo eres que tonto eres adivinen de donde viene ese pensamiento tu padre diría eso de ti jamás ese pensamiento hay que capturarlo y decir ¿verdad? rechazo y que sigo caminando y voy a creer que yo soy creación de Dios ¿verdad? entonces repito si Cristo es el Señor de tu vida no tienes ídolos en tu corazón cosas más grandes que Dios si tú tienes tu mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra como dice la palabra si has estado en tu devocional estás leyendo la palabra lavando tu mente transformándote conforme a Cristo adorando a Dios orándole a Dios son digamos cosas normales que uno diría un cristiano debería estar haciendo esas cosas si todas esas condiciones se cumplen entonces hay una alta posibilidad que los pensamientos las imágenes las emociones espontáneas que aparecen en tu mente vienen del Espíritu Santo y nos toca a nosotros practicar tomar un paso para ver que sucede la primera canción que cantamos hoy era de caminaré sobre el mar tu voz y ahí verdad está usando la experiencia de Pedro estoy seguro que Pedro no planificó esa solicitud al señor señor dime que venga a ti eso vino espontáneamente y él lo dijo y después dijo ay que voy a hacer verdad y de hecho caminó hasta que empezó a razonar dijo yo peso verdad 180 kilos y aquí libras y aquí estoy encima de agua verdad yo soy pescador y hay pero cuando empezó a pensar pero antes de eso él estaba siguiendo la voz de Dios que lo invitó a venir y eso es la experiencia nuestra de de seguir al señor entonces quiero terminar con el primer don que está ahí en el versículo 8 de 1 Corintios 12 ¿cuál es? 1 Corintios 12 8 palabra de ciencia digo de 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 sabiduría la palabra de sabiduría ok entonces ahora nada más para anotar muchas veces en la Biblia el primero de una lista el orden en una lista pero el primero en especial es importante y Dios lista de primero las cosas que tienen prioridad por ejemplo en la lista de los apóstoles Pedro siempre está encabezando la lista porque él era como el 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 líder pero hay un momento en el libro de los hechos que ya lo lista y Santiago está antes que Pedro y eso cuando uno uno ah ok Dios ya levantó el liderazgo de Santiago más allá que el de Pedro porque los liderazgos Dios también puede promover a alguien entonces verdad uno toma el primero en una lista a veces tiene un significado y yo noto que este es el primero de esta lista interesante ok ahora que es sabiduría y para eso hay una imagen y hablemos de la retrospectiva decimos que en retrospectiva todo se ve claramente ¿verdad? después del partido todo mundo es es entrenador y ya sabe lo que hicieron mal y lo que hicieron después del partido todos tenemos opinión ¿sí o no? ¿qué otros dichos hay que tienen que ver con ver hacia atrás? yo encontré en internet uno en España a toro pasado todo el mundo es el manolete ¿verdad? el manolete es el el campeón de los de los toreros entonces a toro pasado ya ah no este cometió los errores y ¿verdad? es lo mismo del partido ¿verdad? después de la batalla todos somos generales y ya supimos exactamente cómo debíamos de haber ganado esa victoria ¿verdad? básicamente la enseñanza ¿verdad? cuando vemos en retrospectiva cuando ya ha terminado todo y sabes qué ha pasado es fácil tomar decisiones más correctas que las que fueron tomadas en el pasado ¿cuántos no nos ha pasado eso? a ver todo el mundo uy si hubiera hecho esto ¿verdad? la sabiduría es como la visión en retrospectiva que acabamos de decir pero hacia adelante entonces no sabes lo que viene pero tu sabiduría te da una ruta adecuada con la sabiduría ahora la sabiduría se gana a través de muchas retrospectivas ¿verdad? en general en el mundo natural las personas más entre más pasan los años más sabiduría hay eso es algo natural ahora un don del Espíritu Santo de sabiduría es que el Espíritu Santo te da una clave para ir hacia adelante de una manera muy asertiva ¿cuántos no necesitamos eso? ¿verdad? si están anotando pongan esto la sabiduría es la presencia de la mente del Espíritu Santo estás ante una situación y espontáneamente esto es lo que hay que hacer y es en la mente del Espíritu Santo te da llave y la gente wow ¿cómo supiste cómo hacer eso? no nunca lo he vivido antes pero es que supe qué hacer supe qué hacer es saber lo que hay que hacer después revela el siguiente paso a dar cuando no sabemos qué hacer eso es es el don de sabiduría es tener una visión de previsión en vez de retrospectiva de previsión perfecta o mejorada por el Espíritu Santo ¿verdad? uno sabe por dónde llevar este esto qué es lo que hay que vender en mi empresa cómo tengo que tratar a la abuela ¿verdad? qué tengo que hacer para aumentar mis ingresos qué tengo que hacer ¿verdad? me da una clave sabia para sacarme de este barrial eso es el don de sabiduría ahora no se solo puede ser el Espíritu Santo te da le da el don de sabiduría a alguien y entonces es un muy buen consejero y uno va a la persona Johnny mira tengo esta bronca con mi taca taca y él si el Espíritu Santo mira yo siento que tú y nos da una llave no necesariamente todos tenemos que tener el don de sabiduría aunque lo podemos pedir pero a veces Dios puede ungir a una persona con ese don para bendecir a la iglesia y somos legos hay unos legos que funcionan muy bien para pegar el futuro digamos ¿ok? le impedirá cometer errores impedirá tener que lamentar cosas impedirá meter la pata vocabulario bíblico ¿verdad? impedirá hacer cualquier tontería porque el don de sabiduría te da una llave buena ahora yo me pongo a pensar a notar aquí en la iglesia Dios ha bendecido en esta iglesia con muchas personas con dones revelatorios proféticos y muchas personas yo he notado que llegan ante alguien con don revelatorio pidiendo tómeme esta decisión es casi la actitud con la que viene ¿verdad? tengo esta bronca o me cambio de trabajo aquí o allá o dejo de vivir con mi mamá o vivo acá o no sé tienen una decisión que tomar y van donde una persona con don y amados creo que lo que están buscando es el don de sabiduría en vez de decirle a un profeta muéstrame que hacer pedirle a alguien con el don de sabiduría o pídanle si diría usted señor dame dame sabiduría para saber que hacer dame tu sabiduría la presencia de la mente del Espíritu Santo tomando una decisión ahora la mejor descripción del don de la sabiduría que del Espíritu Santo está en Santiago 3 17 Santiago 3 17 ahí está dice la sabiduría que desciende del cielo y tiene ocho características es ante todo pura usted sabe lo que es sabiduría pura del cielo para tomar tus decisiones para wow la sabiduría que desciende del suelo es además pacífica eso significa apacible nos da paz la sabiduría que desciende del cielo es ante todo bondadosa o sea hace el bien es considerada dicen otras versiones es amable la sabiduría que viene del cielo es dócil número 4 dócil significa flexible significa condescendiente tolerante conciliadora imagínese estamos peleando estás peleando una un encontronazo de opinión en una decisión y la sabiduría de Dios te encuentra otra solución y es conciliadora es dócil número 5 es llena de compasión en vez de uy señora enséñame cómo crucificar a fulano para hacer lo que yo quiero no es con compasión por el fulano que está dándote problemas y trae una solución llena de misericordia número 6 llena de buenos frutos la sabiduría que viene del cielo está llena de fruto que bueno si cuando Dios te da la sabiduría las cosas salen y la última es ah no penúltima es imparcial o sea no vacila es ecuánime y la última es la sabiduría que viene desciende del cielo es sincera o sea sin hipocresía es genuina que hermoso cuando uno lee y mastica este versículo te dan ganas de señor necesito esa sabiduría voy a leer el versículo entero la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica bondadosa dócil llena de compasión llena de buenos frutos imparcial y sincera cuántos anhelan esa sabiduría en sus vidas amén pues tengo un versículo más que les va a bendecir mucho también en santiago si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría pídasela a dios y él se la dará pues dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pongámonos de pie y vamos a pedirle al señor que nos dé sabiduría en nuestras vidas también hay una oportunidad de arrepentimiento si tú te has dado cuenta que has estado actuando de una manera propia y necia no con carnal gracias pídele perdón al señor señor voy a slow down verdad un poquito más lento consultarte pedirte a ti la sabiduría que desciende del cielo y que tú me vayas guiando reconocer tu voz en mi vida espíritu santo gracias porque tú dotas de tu iglesia de lo que necesita para avanzar para hacer luz al mundo y señor en esta noche queremos en primer lugar pedirte perdón señor por las veces que hemos actuado carnalmente que no hemos pedido tu sabiduría que hemos actuado en la sabiduría propia y peor con los ídolos que tenemos en nuestro corazón dictando lo que queremos y señor perdónanos y hoy tomamos la decisión de ir un poquito más lento y de buscarte a ti buscar tu voz buscar tu paz en nuestras vidas y señor te pedimos que tú nos des a esta iglesia y a cada uno de nosotros más sabiduría y espíritu santo yo te pido que tú traigas personas varias muchas con un don sobrenatural de sabiduría señor y que puedan servirte a ti señor y servir al pueblo y funcionar en este don señor para ver hacia adelante con una asertividad y con una un fruto con éxito señor las decisiones que tenemos que tomar y más en estos tiempos señor el mundo está acelerándose y que el mundo está oscureciendo y necesitamos tomar decisiones como hijos tuyos que están obedeciendo tus órdenes y siguiendo tu sabiduría que desciende del cielo y señor yo te pido que tú pongas personas con ese don y traigas mayor fe para esas personas y que nos des a todos más sabiduría de ti y que podamos ser personas que cooperan contigo que caminan en santidad que pasan tiempo contigo que buscan tu rostro que queremos obedecerte para que la voz de tu espíritu santo en nuestros corazones sea más audible más escuchable por nosotros señor perdónanos por estar escuchando otras voces perdónanos por estar distraídos por las cosas triviales del mundo queremos acercarnos a ti nos acercamos a ti gracias señor gracias padre esperemos un momento en la presencia de Dios gracias Señor también queremos cooperar contigo en todos los dones siento que hay personas aquí que han estado que fueron lastimadas o algo que los ha hecho no querer funcionar alejarse y si ese es tu caso dígale a Dios que estás dispuesto a trabajar, a cooperar con Él a que tu lego participe de la creatividad del Espíritu Santo yo te pido que a lo largo de estos de estas semanas que vienen Señor, tú nos enseñes mucho más y nos actives que no seamos calentadores de asiento sino que seamos hormiguitas hormiguitas trabajando juntos para un mismo objetivo sirviendo al Rey gracias Señor gracias Padre gracias Espíritu Santo aléluz aléluz gracias gracias gracias